Gracias. 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 Hola. Bien. Bueno, como todos saben, hoy día estamos en la segunda unidad, ¿no es cierto?, en lo que respecta al ramo de técnicas imaginológicas, ¿ya? Gracias. 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 Bueno, primero vamos... Profe, no sé si soy yo, pero se escucha cortado. ¿Cortado? A rato se le escucha radio cortado, pero no sé si soy yo. Ya, no sé cómo me escucha el resto. Ah, ya soy yo, soy yo. Ya. Ok. Bien. Entonces, como decía, como toda técnica uno siempre tiene que ir viendo la parte física, ¿ya?, porque viendo el origen de cómo se genera, ¿no es cierto?, la onda, en este caso porque en Estados Unidos se basa en todo lo que son las juntas mecánicas, ¿ya? Y con el equipamiento, ¿no es cierto? Bueno, lo primero que tengo que hacer con respecto al AIR, es que es una técnica bastante utilizada, ¿ya? Porque tiene una gran disponibilidad, ¿no es cierto?, en todos los centros médicos y también en los labios. Bien, ¿cuál es la controversia de esto? Es que en realidad, por ejemplo, en el ámbito público, ¿ya?, solamente los médicos rebólogos están, por decirlo así, utilizados, ¿no es cierto?, para hacer la parte ecográfica. ¿Ya? Nosotros como tecnólogos médicos todavía no estamos muy certos, ¿no es cierto?, en la parte de ecografía en el sistema público. Eso todavía está en debate, no hay un acuerdo común, ¿no es cierto?, entre lo que es la parte pública con la parte del MIRSAL, ¿ya? Lo mismo pasa con la sociedad de matronas, ¿ya? Las matronas también, o matrones también, hacen ciertas ecografías, ¿no es cierto?, de ginecológica, ¿ya?, en el área privada. Pero también la idea es que si llegue a un acuerdo, ¿no es cierto?, tanto nosotros como tecnólogos médicos, como también la parte de la ginecoptericia, para lograr, ¿no es cierto?, un beneficio para el paciente, ¿ya? Lo importante que hay que tener en cuenta es que, yo creo que lo han visto en la asignatura anterior, ¿no es cierto?, que la ecografía no es organizante en su proceso, ¿ya? La ecografía tiene una ausencia, ¿no es cierto?, de esta, ¿no es cierto?, característica o defenado que se usa, ¿no es cierto?, en la parte diagnóstico. Nosotros acá usamos, como les dije, las cien, ondas mecánicas. Son ondas de mucho sonido que nosotros no podemos escuchar, solamente el equipo emite la onda y se genera una señal, ¿no es cierto?, un eco reflejado. Lo otro importante es que es una exploración en tiempo real, ¿ya?, es una exploración en tiempo real, por lo tanto uno habla de que es un estudio dinámico, ¿ya?, porque nosotros decimos que es en tiempo real porque uno apenas coloca el transductor, ¿no es cierto?, el cuerpo del paciente, ¿ya?, obviamente a través de un gel, yo puedo ver inmediatamente lo que está pasando dentro de la cavidad abdominal, por ejemplo. Puedo ver, ¿no es cierto?, el movimiento cristáltico, el intestino, puedo ver cómo ocurre el latido cardíaco, ¿ya?, en este caso para el ecocardio. Otra forma de cómo yo puedo ver este dinamismo es a través, ¿no es cierto?, de estudio, por ejemplo, de protocolos musculoesqueléticos, donde yo tengo que hacer ciertos movimientos para que un tendón se vea de mejor manera, que es un grado de pinzamiento, ¿ya?, un grado de pinzamiento, ¿no es cierto?, de algún tendón. Lo importante es que no es invasiva, ¿ya?, en la mayoría de los casos no es invasiva, ¿no es cierto?, si no, yo puedo usarla cuantas veces quiera, en la mayoría de los casos no es invasiva, puedo hacerlo cuantas veces quiera, indistintamente, incluso cada tres meses. No tan así, ¿cierto?, lo que pasa con la TCE, que yo, ahí, ¿cierto?, si se justifica clínicamente se puede hacer, pero si no es así, la idea es que no va a gustar tanto de la parte de radiación genizante, ¿ya? Y, bueno, en otra parte también está lo que es la ecografía, con la radiación de ciencias, donde yo, por ejemplo, puedo hacer estudios histológicos, donde yo puedo tener una muestra y puedo examinar, ¿no es cierto?, esa muestra a través, ¿no es cierto?, de la parte de anatomía patológica y ver qué resultado tiene la muestra adquirida, ¿ya?, también pueden hacerse algunas infiltraciones, ¿ya?, ecogriadas, que se va a tener mejor que una infiltración, en este caso, solamente por práctica, ¿ya?, muchos médicos, hoy en día, están usando igualmente la ecografía para basarse en todo lo que, en este caso, para revisar la... ...muchas personas, no sé, pero es muy importante lo que es el magnetorotador, por ejemplo. Ese es importante que Tiene una característica que es operadores, ¿ya?, una cosa muy importante que hay que mencionarlo, ¿no?, porque esto nos obliga, sí o sí, al conocimiento de su base física y técnica. O sea,UCas… mucha física de todo ocurre en el cuerpo con las distintas partes del organismo ya si no por ejemplo si tengo un artefacto que quiero y en este caso yo no lo y puedo hacer alguna patología o por ejemplo un tendón con una tendinitis en este caso procede lamento molestarlo pero sabe que se escucha localizados y el páncreas que en diferenciar muy bien lo que es un cálculo de un gas en este caso se pueden confundir alejado estoy con el audífono ahí me escuchan bien o no vamos a morir un poco el equipo recording stopped ahí se escucha o no o no o no o no o no o no pero un poco profe no es que usted el micro se escuchara mal sino que es el internet la conexión no se escucha fluido se va cortando y se pierde la idea la idea o sea ahora por suerte se escucha bien pero puede ser quizá ahora y después cuando empiece a hablar se vuelve a echar a perder entonces habría que probar ya a ver ¿me escuchan bien ahora? ¿se escucha más alejado o no? más alejado como que está como si estuviese a un metro del computador el computador ehm 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 ahora ¿me escuchan bien? ehm 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 Sí, profe, ahora se escucha fluido pero creo que está muy lejos del micrófono Ya, no, si estoy al respecto Debe ser en el eco de la sala Puede ser en el eco de la sala, sí Ahí se escucha mejor Ahí se escucha mejor Sí, aquí estoy en otra posición Sí, profe, impecable Recording in progress Ya Confirme, ¿se escucha bien? Sí Sí, ya Yo lo escucho ahora abajo Ahí se Bien, eso era con respecto a la A las ventajas que tiene, ¿no es cierto? El ultrasonido Y también una de las principales ¿No es cierto? Afirmaciones con respecto a esto Es que la ecografía es Muy operador dependiente ¿Ya? Quinto, ¿no es cierto? Lo que uno entrega por CT O por, ¿no es cierto? Por resonancia magnética En donde yo entrego Un volumen de datos ¿Ya? ¿No es cierto? Un EPR coronal Sagittal, axial Etcétera Y Yo entrego Toda la información En este caso Al médico Diferente a la ecografía En donde yo En este caso Estoy viendo aquí Cosas que le quiero entregar Al médico ¿Ya? Por eso que Se instauraron Muchos protocolos ¿Ya? De trabajo En este caso De exploración Ya sea para la parte abdominal Para la parte pulisquelética Rodilla, hombro ¿Ya? Entonces De tal forma Estandarizar Todos estos protocolos Y Cada servicio O centro médico Pueda Tomar su respectiva ecografía Mediante tecnólogos médicos ¿Ya? ¿Voy a avanzar? ¿Todo bien hasta ahora? Sí, profe Bien, profe Ya, ya Voy a seguir a la posición Bien Con respecto a la base física En el centro de la ecografía Dijimos bien claro Que El ultrasonido En este caso Corresponde A una Onda mecánica Que es inaudible Para el oído humano ¿Ya? Por algo Son muchos sonidos Estos sonidos Tienen que ver Cuando El límite En este caso O el umbral Ya Es sobrepasado ¿Ya? El umbral En este caso audible Es sobrepasado Por eso decimos que El sonido audible Está en el rango De los 20 a 20.000 Hz Y su sonido Está por sobre Este umbral ¿Ya? Por sobre Los 20.000 Hz O 20 kHz Que es lo mismo ¿Ya? Ahora Como concepto ¿Ya? El sonido Es una onda mecánica ¿Ya? Que necesita Un medio Para propagarse ¿Ya? Si o si Necesita un medio Para propagarse Diferente A lo que es La onda de la luz La luz Puede propagarse En el sector El vacío ¿Ya? En cambio En el sector sonido Necesita un medio Para propagarse Si nos fijamos En el concepto De sólido Líquido Gaseoso En cuanto A lo que es El gas ¿Qué podría ¿Quién podría Interactuar En este caso Con el sonido? ¿Por qué? Con el sonido ¿Ya? Como un concepto Básico ¿El gel? ¿Ya? El gel El gel No es gas ¿Ya? Profesor ¿Se refiere A que interactúa Como gas El gel El ultrasonido? Claro ¿Los gases Intentinales? Ya Puede ser Sí Pero algo más simple Por ejemplo Con el medio ambiente ¿Qué sería? El aire El aire Muy bien El aire Es ya De por sí solo Es un conductor De sonido Pero no es tan bueno Por eso Que yo no puedo Hacer ecografía Solamente Con el Colocando El transductor En el cuerpo El paciente ¿Ya? Entonces necesito Un medio ¿Y qué medio sería ese? Ahí sí vendría siendo Lo que es Lo que hay por acompañar El gel ¿Ya? Es un gel ¿No es cierto? Semilíquido ¿Ya? Entonces Para eso se usa el gel Para tener Una mejor propagación ¿No es cierto? De la onda De ultrasonido En este caso ¿Ya? Bueno La onda Mecánica ¿No es cierto? Se puede representar Típicamente Como una onda Sinusoida ¿Ya? Que Vamos a verlo Para acá Esta de acá ¿Ya? Donde Tenemos Diferentes Conceptos ¿Ya? Uno De los más importantes ¿Ya? Es la amplitud ¿Ya? Que corresponde A la máxima altura ¿No es cierto? Que tiene La onda Y Esta se mide En decibelios ¿Ya? Tiene que ver Con la intensidad La longitud De onda Es otro concepto Bastante importante Porque de aquí Yo puedo tener O saber Con qué Transductor Puedo trabajar ¿Ya? La longitud de onda Es la distancia Que recorre la onda En un ciclo completo O sea Si ustedes ven acá Mi puntero ¿Ya? Esto vendría siendo La subida Las partes En este caso En morado Vendría siendo Lo que es la amplitud El punto más alto ¿Ya? Y la La bajada De este ciclo Vendría siendo Por acá Y cuando llega A un punto similar Eso corresponde Al ciclo completo ¿Ya? Un ciclo Esa vuelta Si no soy verdad ¿Ya? La amplitud ¿Ya? Es la altura máxima ¿Ya? Eso corresponde A la intensidad Al decibelio La longitud de onda Como es Distancia Tiene unidades de medida ¿No cierto? De metros Centímetros ¿Ya? Milímetros También Y también Otro concepto importante Que es la frecuencia La frecuencia Es el número Es el número De ciclos Por segundo ¿Ya? O sea Cuántas vueltas De estas Tengo dentro De un segundo Por ejemplo Acá tengo Una Acá tengo Otra ¿Ya? Por lo tanto Yo sé Que digo Que son Dos ciclos Por un segundo Porque ahí Está delimitado Lo que es El tiempo Un segundo ¿Ya? Eso corresponde A la frecuencia Tengo una frecuencia De dos ciclos Por segundo ¿Ya? Y eso corresponde Con el equivalente ¿No cierto? En este caso El sistema internacional A Hertz Después tengo Otro concepto Que es La velocidad De propagación ¿Ya? La velocidad De propagación Es ¿No cierto? Cuánto tarda ¿Ya? En Completarse Esa Esa Vuelta ¿Ya? Ahora Si yo veo El tema Por ejemplo De longitud De onda Y Quiero ver Por ejemplo Estudiar La columna Vertebral O Lo más cerca A ello Que es La aorta Dominal ¿Ya? Pensé En anatomía ¿Qué longitud De onda Debera Tener yo Para Llegar Allá A esta parte? ¿Una gran longitud De onda? Una gran longitud De onda ¿Ya? Al tener Una gran longitud De onda Si nos Hacemos Vuelve Más A esta gráfica La longitud De onda Vendría Siendo Más Amplia ¿Ya? No así Sino que Más Ancha ¿Ya? Al ser Más Ancha La frecuencia ¿Qué pasa Con la frecuencia? Disminuye 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 Muy bien La frecuencia Disminuye Por lo tanto La longitud De onda De la frecuencia Es inversamente Proporcional ¿Ya? Si sube una Baja la otra Si sube la otra Disminuye La longitud ¿Ya? Eso es En el caso Los principios Físicos De longitud De onda De frecuencia Que tiene que Directamente Con los Transcriptores ¿Ya? La velocidad De propagación Más que nada Tiene que ver En este caso Cómo se propaga El sonido Y los diferentes Medios ¿Ya? Por ejemplo En el aire Se propaga No tan bien Por lo tanto Uno necesita Un medio material Para que Se genere Una mayor Rapidez ¿No es cierto? De De poder Interactuar En el centro De sonido Con el tejido Corporal ¿Ya? Por eso Que se usa El gel Lo otro Importante Lo otro Importante Es ¿No es cierto? Saber Por ejemplo El hueso El hueso Uno habla Que es un buen Conductor de sonido ¿Ya? Pero El sonido Llega al hueso Y se va Por la cortical ¿Ya? No llega más No pasa más allá Por eso Que La 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 En este caso La media De estos tejidos Corresponde A la parte visceral A los órganos A las partes plantas Entonces Ahí va a haber Una mejor Propagación ¿Ya? En este caso Una mejor Visualización O recepción De la De la señal De esta estructura En el hueso No pasa Algo así A veces Que la obesidad Sea mayor Pero es porque Tiene que ver Con el componente Óseo ¿Ya? Hay otros fenómenos Que están Ligados De tal forma De que el hueso No lo pueda ver Muy bien ¿Ya? En este caso El Por ejemplo El fémus Por completo ¿Ya? Solo veo La línea Superficial De este hueso Que es la La cortical ¿Ya? Bueno Acá Tenemos ¿No es cierto? El esquema Un operador ¿Ya? Que está En este caso Con el Con su mano Con el Transductor O el Prop También se le dice Y Está haciendo Un estudio ¿No es cierto? Probablemente abdominal ¿Ya? Donde Vemos que Idealmente Siempre se debe Sostener Con la mano derecha ¿Ya? Para que la mano izquierda Siempre dé Al otro lado Al equipo ¿Ya? Es difícil Tener un operador Con la mano izquierda Porque tendría que Tener la mano cruzada ¿Ya? Como norma general Siempre el equipo Se coloca ¿No es cierto? A esa altura ¿Ya? A ese costado Del paciente El costado derecho Del paciente ¿Ya? Para tener una imagen Representativa De lo que se está Mostrando Con respecto A su A su parte Corporal Y en el rojo En el rojo Lo que vemos ahí En flechas rojas Corresponden A la interacción De la onda En este caso De ultrasonido Con el cuerpo ¿Ya? Va a haber Una emisión De ultrasonido Y también va a haber Una recepción De los ecos ¿Ya? Y ese eco Reflejado Es el que va a interactuar Con Con el transductor Y después Me va a entregar Una imagen En el monitor ¿Ya? Bueno Como lo vimos Viendo Dijimos La determinada frecuencia El término En los hertz ¿Ya? Que corresponde A la unidad De medida Y otra cosa Importante Es que la frecuencia Yo en el En la parte De equipamiento Yo lo puedo Modificar ¿Ya? Los transductorios Vienen con un rango De frecuencia Donde yo puedo Modificar Este valor O este dato De tal forma De yo Obtener una mejor Imagen Por ser Del músculo O Por ejemplo De la piel ¿Ya? O también De un vaso Que yo Un vaso profundo Que yo quiero ver ¿Ya? También lo puedo modificar ¿Ya? Entonces Para ver que es Modificable ¿Ya? Bueno La relación De frecuencia Con longitud De onda Da otro concepto Que es la velocidad ¿Ya? La frecuencia Con longitud De onda ¿Ya? Es igual A la velocidad Significan ustedes La frecuencia Es En hertz ¿Ya? Que equivale ¿No es cierto? Al inversa Al segundo Y la La longitud De onda Tiene unidad ¿No es cierto? Métrica ¿Ya? O Centímetro Milímetro O metro ¿Ya? Por lo tanto Tengo un metro Abajo Y segundo Abajo Perdón Métro arriba Perdón Métro arriba Y segundo Abajo ¿Ya? Y de eso Tengo El metro Segundo Bueno Esto ya lo vimos Ya Que era Cuando yo Tengo una Cuántos ciclos Tengo dentro De un segundo Acá está Lo que estaba Diciendo Con respecto A una onda Más ancha Por ejemplo Acá tengo Una onda Más ancha De mayor Longitud De onda Por lo tanto Tengo menor Frecuencia No así Como acá Acá tengo Una mayor Frecuencia ¿Ya? Entonces son inversamente Proporcionales Bien Otro concepto Importante Que hay que tener en cuenta Con respecto A los ultrasonidos Es Las interfaces ¿Ya? La interfase Tiene que ver Con lo que va a interactuar La onda De un ultrasonido ¿Ya? Es decir En el cuerpo El paciente En el cuerpo El paciente Tengo numerosa Interfaces ¿Ya? Aquí corresponde Esto Este es el límite O zona Contacto Entre dos medios Que transmiten El sonido A distinta velocidad ¿Ya? Puede ser Una velocidad No No tan distinta O sea Estamos hablando De Por ejemplo El hígado Con la Con la La grasa Superficial ¿Ya? O algo Algo muy distinto Por ejemplo Entre el hígado Y el hueso ¿Ya? Que tienen Distintas velocidades ¿Ya? Cuando lo Nuestro sonido Llega una interfase Experimenta un fenómeno De reflexión ¿Ya? Al haber una variación Entre las Eh Las zonas En cómo Transmite ¿Ya? Cada medio Siempre se va a generar Una reflexión ¿Ya? Puede ser mucha Puede ser poca ¿Ya? O puede ser nula ¿Ya? Puede también Que el sonido Llegue Y pase No va a haber Ninguna reflexión Y eso es lo que ocurre Con los medios Tíquidos ¿Ya? Una parte De las Vuelve a la fuente Emisora Eco ¿Ya? Y el resto Continúa propagándose Hasta la siguiente Interfase ¿Ya? Como le dije Recién Hay mucha Interfase En el cuerpo ¿Ya? Pero lo muy importante Es que cada vez Que haya una reflexión Esa reflexión Va a traer consigo ¿No es cierto? El eco Y ese eco Va a llevar la información De lo que Eh Se muestrió Ahí en esa zona ¿Ya? O va a llevar Por ejemplo La vena porta La información De la vena Perdón Del tejido Periportal En este caso El tejido pátano ¿Ya? Me lleva la información De aquello Después El otro concepto Que es la impedancia La impedancia De la resistencia De un tejido Al paso del sonido En este caso Es lo que se va A oponer A que el sonido Se siga propagando Y depende De la densidad Del tejido Y de la velocidad De propagación Del sonido En este caso Por ejemplo Podríamos hablar Del hueso El hueso Tendrá Una baja O alta Empedancia Custiva ¿Qué creen ustedes? Alta Alta ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque al ser Un medio sólido Bastante sólido Al ser un medio sólido Bastante denso Eso se va a poner Bastante Al paso Del pulso de sonido ¿Ya? Por lo tanto Va a tener Una alta impedancia Cuanto mayor Cuanto mayor sea La diferencia Entre las impedancias De ambos medios Mayor será La intensidad Del eco ¿Ya? Se va a ver Una reflexión Prácticamente máxima ¿Ya? Por eso que El hueso Me va a generar Una reflexión Amplia Grande De tal forma Que yo La línea cortical Del hueso La voy a ver Muy brillante ¿Ya? En la pantalla Se ve muy brillante Esa línea cortical Lo mismo pasa Con el hígado Con respecto Al pulmón A la base Del pulmón ¿Ya? ¿Ya? La unión Tóroca abdominal Donde yo tengo Una división ¿No es cierto? Entre esas interfaces ¿Quién vendría Siendo el que divida Esa O delimite Mejor dicho Esa interfase Entre el hígado Y la base Del pulmón derecho El diafragma El diafragma Muy bien El diafragma ¿No es cierto? Es una estructura Popular Donde Bien fina Donde Va a separar Por un lado Lo que es hígado ¿Cierto? Con respecto A lo que es La base Del pulmón derecho Por lo tanto El diafragma Se va a ver Muy brillante De esa forma No es cierto En el monitor Yo veo El diafragma Bastante Con mucha Reflexión ¿Ya? En ese punto La empresa Acústica Z Que se denomina En un libro Es igual al producto De la densidad De un medio Por la velocidad Del sonido De dicho medio ¿Ya? Si tengo acá La velocidad Con La parte Que corresponde A la densidad Siguiendo con esto La velocidad De propagación Son parecidas Por el quinto Tejido del organismo Salvo las del aire El hueso El aire El hueso Son Están ubicados A los extremos De esta escala Y en el medio Tengo lo que es La grasa El agua El cerebro El hígado El vaso El cerebro ¿Qué cree en usted El cerebro Tiene Poca grasa Muy poca grasa O tiene grasa Casi lo tiene Tiene grasa Tiene un poco de grasita Acá está todo el término De la parte neuronal ¿Ya? Bien Siguiendo con respecto A los A los órganos grandes Como el hígado El vaso Tienen alto componente acuoso Por lo tanto Si yo fíjate Son muy parecidos Al Al agua ¿Ya? Y la grasa Tampoco está tan alejada Tiene una variación No más allá De los 100 metros Segundo ¿Ya? El músculo El músculo Tiene un fondo Más Oscuro Por lo tanto Tiene un fondo Más oscuro Es más acuoso Tampoco Tiene un poquito Más de Digio de termina Fibro Ediposo Pero todas Están La misma En el mismo Margen ¿Ya? Del orden De los 1450 A los 1585 La diferencia Grande está Entre el aire Y el hueso Por eso Que el aire Se dice Que es un Mal conductor Y el hueso Es un buen conductor Pero No puedo Con la densidad Que tiene No puedo Generar Imagen En este caso En lo que es El hueso Completo Si puedo ver Por ejemplo Una fractura ¿Ya? Consecuencia Que la fractura Es una pérdida De la continuidad De la línea Cortical ¿Ya? Una bala De solución De continuidad Entonces Eso sí lo puedo Ver bastante bien Y de acuerdo A esta tabla De datos Ya se generó Una velocidad Primera Que es de 1540 metros ¿Ya? ¿Ya? Bien Con respecto A los mismos Términos Que ya lo vimos Recién Dijimos que A menor frecuencia Menor longitud De onda De onda En base En base a esto Uno habla Que tiene Menor Penetración ¿Ya? O sea Menor Llegada A estructuras Profundas Por eso Que Yo con Al trabajar Con alta frecuencia Yo no voy a llegar Tan abajo Por tan Por decirlo así Anatómicamente No voy a llegar A la alta Tomina ¿Ya? Voy a llegar Por lo menos A unos 400 5 centímetros De profundidad ¿Ya? Al estudiar ¿No es cierto? Con el Susunido Diferente A lo que pasa Con Al tener ¿No es cierto? Un rango De baja frecuencia Donde yo tengo Una onda Más ancha Por lo tanto Tengo una mayor Longitud de onda Y Ahí va a haber Una mayor Penetración Voy a llegar Más profundo ¿Ya? Ahí sí Yo puedo hacer Estudios De Aorta Carteras Renales Etcé ¿Ya? Bien Con respecto A la resolución Con respecto A la Resolución Ustedes Ya saben Me imagino Que Porque muchas técnicas Hablan de este concepto Que es la capacidad ¿No es cierto? De un medio Para distinguir Dos puntos O imágenes Cercanas Muy próximas A entre sí ¿Ya? Se expresa En términos De milímetros ¿Ya? Porque De esa forma Yo Al ser un número Más chico Mientras más bajo Sea este término Puede decir Que va a tener Mayor resolución En este caso El medio ¿Ya? Con la técnica Con el sistema Eso pasa Con el TC Con el TC Me imagino Me imagino Me imagino que Me imagino que Le han hablado Algo Del grosor de corte ¿Ya? Permite grosor de corte Muy pequeños ¿Ya? Haciendo Una comparación ¿Qué pasa Con la resonancia Menética En términos De resolución? ¿Tengo Mejor resolución Que el TC O no? Tengo Una mejor Resolución De contraste Bien Resolución de contraste Pero de En este caso Espacial ¿Por qué te está Hablando de espacio? Menor Resolución espacial Menor Resolución espacial Que generalmente Es Porque Al menos En la resolución Espacial En el TC Se Se tienden A ¿Cómo se llama? A No ocupar En tal de Reducir Los tiempos De adquisición ¿Ya? Sí, sí En el TC Yo tengo Mejor resolución espacial Pero en resonancia ¿Por qué yo no puedo Optar A un Resolución de corte Tan bajo? ¿Por qué no sonada Señora Puedo optar A un Resolución de corte Muy bajo? La cantidad De información Que obtiene La matriz Es mucho mayor En cuanto a un TAC Porque si uno Hace el corte Muy Fino En TAC Se empieza A desgranularse La imagen Porque No hay Esta información Por boxe Por alguna forma Sí Bien Cercano a eso Bien Porque en realidad El grosor de corte En resonancia Si yo lo bajo mucho Como dice el compañero Voy a tener Imagen más Granulosa Pero uno Pero uno habla De eso Es un concepto De ruido Voy a tener Imagen más Ruidosa ¿Ya? Entonces ¿Y por qué Hay que Se debe El ruido En especial Y básicamente Es algo lógico De que si yo tengo Menor Los grosor de corte Voy a tener Menor cantidad De grasa Ustedes saben Que la Resonancia Está harto Con la grasa ¿Ya? Voy a tener Menor Protones Mejor dicho De hidrógeno ¿Ya? Menor Protones De hidrógeno Y eso pasa Con la Con la Resonancia Pero La diferencia Es que La resonancia Tiene mejor Resolución De contraste Como le encontré Compañero Porque yo A veces Sin necesidad De usar Medio de contraste En la gente externo Voy a poder Ver bien La diferencia Entre el músculo Del hígado Por ejemplo Y el músculo Del Del bíceps Ya Un músculo Esquelético ¿Ya? Se ve muy bien ¿Ya? En cambio En el TC El músculo Hepático Se ve prácticamente Igual Al músculo Esquelético Gimilar O Del bíceps ¿Ya? La unidad Humphill Es casi similar ¿Ya? Entonces Ahí necesito Una gente Con contraste Externo Para igual Diferenciar De lo que es Estructura Vascular De lo que es El parís Gimipático Adyacente ¿Ya? En cambio En la ecografía Bueno Uno Habla En términos De milímetros ¿Ya? La ecografía Maneja Dos tipos De resoluciones Una resolución Axial Y lateral ¿Ya? La axial Tiene que ver Directamente Con Así como Si ven acá En el puntero La axial Tiene que ver Con esto En el eje Longitudinal Del as Hacia abajo ¿Ya? Hacia abajo En cambio En cambio La resolución Lateral Tiene que ver Con todo lo que Este acá En el En un eje Perpendicular Al as ¿Ya? De manera Perpendicular Entonces En ecografía Llego a la hora De milímetros Y por lo menos En el Contraductores De baja Frecuencia ¿Ya? Yo tengo Una resolución Obviamente No tan buena Pero del orden De los dos Milímetros O De entre Uno y dos Milímetros Para poder Intinguir Estructuras Vecinas ¿Ya? En cambio En la Con los Transductores De alta Frecuencia Yo puedo Llegar A los 0.4 Milímetros ¿Ya? De resolución ¿Ya? Del sistema Para poder Intinguir Dos puntos Adjacentes ¿Ya? Si yo Lo veo muy bien Separado ¿No es cierto? Estos puntos Yo tengo O veo ¿No es cierto? Que el sistema Me entrega una Buena resolución Y si yo tengo Que la misma Cantidad De Los mismos puntos A la misma distancia ¿No es cierto? Que tiene Este otro En este caso Al tener El mismo sistema Veo que La resolución Va a ser Más peor Obviamente Más pobre Bueno Acá está Lo que le decía yo De la resolución Axial Y lateral ¿Ya? Ahí tengo El eje Longitudinal De la Ascensos Oído Donde yo Tengo Un punto Acá Y otro Punto Abajo ¿Ya? O al revés Un punto Abajo Y un punto Arrío Y en la Resolución Lateral Tengo Dos puntos Adjacentes Entre sí Pero En el eje En un eje Perpendicular A ese eje Longitudinal ¿Ya? La resolución Axial ¿Cómo puedo Modificarlo En cuanto Al manejo El equipo ¿Ya? Básicamente A lo que le decía yo Al cambiar El rango De frecuencias Y también Obviamente De forma indirecta La longitud De onda ¿Ya? Entonces Va a depender Precisamente De la longitud De onda Que yo Lo voy a Entregar Al sistema Por ejemplo Acá Si ¿Qué pasa Si yo Aumento La La longitud De onda? De onda Volviendo Al concepto De longitud De onda De frecuencia ¿Qué pasa Si yo aumento La longitud De onda? ¿Qué pasa Con la frecuencia? Disminuye 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 ¿Ya? Ahora El proceso Inverso ¿Qué pasa Si yo Disminuye La longitud De onda? Va A aumentar La frecuencia Por lo tanto Uno dice Que si yo Trabajo Con Rangos De frecuencias Altos Voy a Obtener Una mejor Resolución Axial ¿Ya? Voy a poder Extinguir Muy bien Los puntos Adyacentes Uno arriba De otro ¿Ya? Por eso Que en la Ecografía De partes Blantas ¿Ya? Hablando De músculo Esquelético ¿Ya? O Todo lo que Es superficial Voy a diferenciar Muy bien Lo que es piel De lo que es La grasa Subcutánea ¿Ya? Y por el otro lado ¿Ya? Si Yo tengo acá La resolución Lateral Acá ya no va a Depender mucho De lo que es La longitud De onda ¿Ya? Sino que Va a depender Del ancho De las ¿Ya? Hay equipos Que yo puedo Modificar El ancho Del Del foco ¿Ya? Si yo tengo Un foco Muy amplio La La resolución No va a ser tan buena Pero si yo estrecho ¿No es cierto? Ya Ese foco Lo achico ¿Ya? En este caso Este trapecio Por ejemplo Lo achico Yo voy a lograr Obtener Una mejor resolución Lateral ¿Ya? Voy a poder distinguir Por ejemplo Si acá tengo La cabeza El páncreas Voy a poder distinguir Muy bien Lo que es La cabeza El páncreas De la región ¿No es cierto? Del dúo ¿Ya? Pero si tengo Muy ancho El asa Quizás se vean No tengo Una buena ¿No es cierto? Definición De la estructura ¿Ya? Entonces la conclusión Es que a menor longitud De onda Mayor resolución ¿Ya? A mayor anchura Eh Menor resolución Lateral ¿Ya? Pero este concepto Es muy importante Porque acá Uno va a saber Con qué Frecuencia Trabajar Si trabajo Con alta frecuencia O baja frecuencia ¿Ya? Nuevamente Acá están Miren Tengo Alta frecuencia Baja La longitud de onda Le dijimos Que era menor Penetración Y por lo tanto Tengo Mayor resumen ¿Ya? Acá tengo Una imagen Típica De ecografía De tiroides ¿Ya? Donde yo veo ¿No es cierto? La región del ismo La región central Acá tengo Lo por el direito derecho Acá tengo Lo por el direito izquierdo ¿No es cierto? El aparato respiratorio Eh Tengo por arriba Nosotros La grasa La piel Perdón Y la grasa Fina Subcutánea ¿Ya? Y vemos Una imagen Que se ve Bastante nítida Bastante definida Bien en sus bordes Ahí El paréntema Tiroidio Que es lo que Compone una glándula Se ve Bastante homogénea ¿Ya? Bien bonita ¿No es cierto? Y Estos usan Transductores De alta frecuencia ¿Ya? Diferente a esta Otra imagen Que es usada Con otro tipo De transductor ¿Ya? De tal forma De demostrar La diferencia Donde yo Trabajo Con una Baja frecuencia Mayor longitud De onda ¿Ya? Mayor penetración O sea Puedo llegar A estructuras Más profundas ¿Bien? Pero Tengo Una menor resolución Una pobre resolución ¿Ya? La glándula de tiroides No se ve Bastante definida ¿Ya? Su borde Queda un poco Preciso Alguien de los Lóbulos ¿Ya? El músculo Viene como se ve Bastante Un poco más Ruidoso ¿Ya? Entonces Ahí veo Que la diferencia Entre Al trabajar Con un Transductor De alta frecuencia A una de baja frecuencia Es Bastante Marcada Por eso Que se hacen Estudios De parte Blanda Suboficiales Contra notores De alta frecuencia Y Para estudios Dominales Prácticamente Se hacen Estudios De Baja frecuencia ¿Ya? Notan la diferencia Entre las imágenes ¿No? ¿Qué es? Sí, profe Se nota clarísimo ¿Ya? Entonces ¿A qué quiero llegar? Que Esto fue Más que nada Para efectos ¿No es cierto? De ejemplos ¿Ya? Por ningún motivo Se usa Un transductor Se baja frecuencia Para estudios De tiroides ¿En qué casos Por ejemplo Si dijimos Bien claro Que Para estudios Dominales Se usa Riñón Hígado Se usa Un transductor De Baja frecuencia ¿En qué caso Yo podría ver Quizás Un riñón O podría usar Un transductor Lineal Para ver Un riñón ¿Ya? Sumo Que ahora No es tiroides Sino que es riñón Y quiero pasar De acá Para acá ¿En qué casos Se justificaría O sea Un transductor De alta frecuencia De alta resolución Para Ver un riñón ¿En qué paciente? Podría ser Algún Que tenga Un e-tube Para ver bien La corteza Real ¿Ya? Si que existen Alguna ¿Cómo se llama? ¿Una obstrucción? No profe Es que Es que Con una E-tube Se forman A veces Cicatrices En la corteza Así quizás Para ver Ya Pero eso Con todos los pacientes ¿Te podría funcionar Con un paciente Como tú Por ejemplo Ver la ¿Para qué paciente? ¿Para qué paciente podría ser Pasarte un Debajo? O quizás Un paciente Que sea obeso Por ejemplo Para hacerlo Ocupar Uno de alta frecuencia Pero viéndolo De una vista Más lateral Con decúbito lateral El paciente Ahí podría ser Sí Pero no le va a dar No le va a dar ¿Por qué? Porque la La profundidad De trabajo Del lineal Por lo menos Cuatro centímetros Y hasta ahí No va a cuatro o cinco Y de ahí Ya no se ve mucho ¿Y un paciente Añoso? Tampoco se ve Escúchenme La parte Si yo quiero Ver de mejor manera Unión ¿En qué casos Podría verlo Con el Alta frecuencia Bien No cierto Definida Paciente de edad O paciente neonato ¿Un neonato? Porque Más pequeño Más pequeño Las profundidades No hay No hay muchas Entonces Yo voy a tener Más cerca No cierto El unión No cierto De la De la De la De el flanco Derecho Flanco izquierdo Y Lo voy a tener Más cerca El transductor Entonces De esa forma Yo puedo hacer Una correcta evaluación De la unión Con un transductor Lineal ¿Ya? Obviamente Bueno Puedo evaluar Con el convexo Pero si yo quiero Ver Como tú dices Bien claro Una Posible Algunos cambios A nivel de la corteza Renada Tengo que hacer Una mirada Con el lineal ¿Ya? Pero un paciente Normal como nosotros No voy a poder Porque no va a tener Una suficiente Penetración ¿Ya? La onda En su sonido ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo tengo Un transductor De alta frecuencia Ahí sí o sí Tengo que usar Un convexo ¿Ya? Bien Con respecto A Otro Aspecto físico ¿Ya? Tenemos que Obviamente Como lo Tenía ¿No es cierto? La parte De radio diagnóstico Que tiene Interacciones Con la materia Acá Uno habla De interacciones De la onda De otro sonido Con Las interfaces ¿Ya? Con las interfaces Entonces Igual Nosotros vamos a tener Una pérdida De la intensidad De estos Muchos sonidos A medida que Se vayan propagando En la diferente Interfase Y eso se denomina Atenuación ¿Ya? Cuando se va Debilitando El As Uno habla De atenuación Y ese As Se puede Ir Disminuyendo ¿Ya? Se puede ir Disminuyendo O se puede ir Viendo atenuado Por diferentes Procesos El más Principal ¿No es cierto? El que nos va a dar Imagen ¿Ya? Es la reflexión ¿Ya? Después de otros Procesos como la reflexión Dispulsión Y absorción Pero de todos ellos El que más nos interesa Es la reflexión Porque es el que va a llevar El eco Reflejado ¿Ya? El que nos va a llevar La información Al monitor De tal forma Que yo pueda Generar Una imagen En escala De crisis ¿Ya? Bueno Me parece que me faltó Una imagen Bastante importante Que era El denominado Efecto Piesoeléctrico ¿Ya? La base física Principal De la generación De la onda En los sonidos Es el efecto Piesoeléctrico El efecto Piesoeléctrico Es donde yo Le hago Circular Una corriente Eléctrica A este aparato Que es el Transductor ¿Ya? A través de su cable Y al interactuar Y al interactuar Esa corriente Eléctrica Con estos Elementos Que están dispuestos En la superficie Que son los cristales Esoeléctrico Se me va a generar Una onda De mucho sonido ¿Ya? Una energía mecánica ¿Ya? O sea De energía eléctrica Paso a energía mecánica Cuando interactúe con la interfase ¿Ya? Y pasan estos procesos Se me va a devolver un eco ¿Ya? Una señal de retorno ¿Ya? Y esa señal de retorno Va a volver a interactuar Con el transductor Y va a pasar El proceso ¿Cierto? Con En este caso Inverso ¿Ya? Que Se me va a generar ¿No cierto? De energía mecánica A energía eléctrica Que es la que lleva La señal ¿No cierto? La información Del lugar El tejido Etcétera Y esa señal Se me va a procesar En el equipo Y se me va a generar Una imagen En escala de gris En el mundo ¿Ya? Ese es el denominado Apecto piezo de hecho Bueno Siguiendo con esto Dijimos en claro Que la reflexión Es Uno de los procesos Más importantes Porque en base a ello Yo puedo obtener La información De todos los puntos De las interfaces Y Se le puede otorgar Un valor de gris ¿Ya? La reflexión Siempre va a ocurrir De mano Con la reflexión ¿Ya? La dispersión Principalmente Va a ocurrir En medio Donde yo Tenga un obstáculo ¿Ya? O una imagen Muy sólida ¿Ya? Irregular Prácticamente ¿Qué es lo que pasa Por ejemplo Con los tumores ¿Cierto? Los núvolos De alta sospecha Como un CA ¿Ya? Ahí voy a ver Harta dispersión Y la absorción Siempre en todos Los procesos Ya sea Un sonido O radiodagnóstico Va a haber Un tema de calor ¿Ya? La absorción Tiene que ir directamente Con la generación De calor ¿Ya? Tras la interacción De la onda Un sonido Con las interfaces Acá tengo La reflexión ¿Ya? La producción De detección De los ecos Constituye La base De imagen Geográfica Lo deja Visualizar Adecuadamente La estructura Interna En el cuerpo ¿Ya? Acá ven Ustedes Miren acá La interfase ¿Ya? Diferente Interfase Acá tengo Interfase Que No es tan Sólida Sino que es Más Por decirlo Así ¿Ya? Blanda O líquida ¿Ya? Acá En el medio Tengo una interfase Un poco más Semilíquida Y acá Tengo una interfase Más dura ¿Ya? Si nos ponemos A pensar Esto Tenía que ser De lo que son Los líquidos Donde El sonido Llega Prácticamente Y Se transmite Prácticamente Todo ¿Ya? Diferente A estos medios Que son Semilíquidos Donde Una parte Se Refleja Perdón Se transmite Y Una moderada Parte Se refleja ¿Ya? Y con respecto A un medio Más Sólido O lo que pasa Con el hueso ¿Ya? El sonido Llega Interactúa Pero Gran parte Se Refleja ¿Ya? Y es por Por eso Yo puedo Ver La línea Cortical Bastante Brillante Entonces De ahí Tenemos Que la Reflexión Depende De dos Procesos Fundamentales La primera Que es la Impedianza Acústica ¿No es cierto? La oposición Al paso De otro sonido Y la interfase En este caso Que vendría siendo La interfase Reflectante ¿Ya? Que es lo que Me entrega Cada interfase Si mucho Medio O Poco ¿Ya? Otro mecanismo De adenuación Acá tenemos Los Siguientes La refracción Y la dispersión Dijimos que la Refracción Va ligada Con la Reflexión ¿Ya? Pero Al llegar Al otro Medio Este Este As Se sigue Propagando Pero con una Diferencia La velocidad Por lo tanto Al cambiar La velocidad Cambia De dirección ¿Ya? Nomás Seguir De forma De derecha ¿Ya? Rectilinear Esto significa Que va a tener Una ligera Angulación Eso ocurre En la Refracción ¿Ya? Donde vemos Refracciones Bastante Es en los Medios Por ejemplo En el medio Intestinal ¿Ya? Yo ahí Tengo Una Interfase Que A nivel De las Curvaturas De la Intestino Se van a generar Estas Refracciones ¿Ya? Cuando yo tengo Muchas ondulaciones Diferente a lo que es La dispersión De yo por ejemplo Tengo una imagen Tumoral ¿Ya? Que ustedes saben Que todas las lesiones Si ustedes vieron La parte de Momografía Recién con la Profesora Rosa Las lesiones Especuladas Son bastante Llamativas De neoplasia Entonces Yo veo Un patrón irregular ¿No es cierto? Microglobulado Especulado Etcétera Donde yo tengo Que el ultrasonido Llega Y prácticamente Se va a ver Una dispersión De tal forma De que yo Ese nódulo Lo voy a ver Oscuro ¿Ya? Porque al no tener Un eco de retorno Bueno Va a ser Más oscuro ¿Ya? Por eso que los tumores Por ejemplo En la mama Se ven bastante oscuros Y en general En todos lados Se ven Más hipocóicos ¿Ya? Tumores malignos Y la absorción Consiste en la pérdida De energía Que se produce Cuando un adjunto En su sonido Atraviesa un medio Donde una parte De energía Se transforma en calor ¿Ya? Todos los procesos Vienen de la mano Con una generación De calor ¿Ya? ¿Quién genera más calor? Los medios Que son bastante sólidos ¿Ya? Como por ejemplo El hueso Y También estructuras Superficiales ¿Ya? Cuando yo tengo Un rango de frecuencias Bajas Perdón Altas ¿Ya? Altas Por eso Por eso Que el traductor Linear Es Generar Cierto grado De calor Más que el convexo ¿Ya? De ahí tenemos Que a menor frecuencia Tengo menor absorción Y mayor penetración Y a mayor frecuencia Tengo mayor absorción Y menor penetración ¿Ya? Que es lo que hemos visto Hasta ahora Ahí está Miren la refracción Como interactúa Esto de la onda Estos sonidos Por las Austras del colon Hay que ver Refracción Y la dispersión Miren acá ¿Qué ocurre la dispersión? Al ser dispersado No tengo Un eco retorno De esta lesión Cuando uno se ve Una imagen oscura ¿Ya? Bastante oscura Y obviamente Tiene las microagulaciones Ahí Tiene ese Es su contorno Bien chiquillos Hasta que quedamos ¿Alguna duda que tengan? No parece todo bien Ya Significa Bastante concepto Pero Se trató de De pasar Lo más importante Ya Si quiero Nos veríamos mañana A la misma hora Y no sé Si tienen alguna duda Con respecto Al horario La otra semana Va a ser El mismo horario ¿No? Sí El mismo horario El mismo horario La otra semana No hay clase Porque hay receso ¿No? Claro profe Ya Bien Eso sería Nada más que decir Nos vemos Hasta mañana profe Ya Listo Ya Chao 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 No hay No hay No hay Que no hay No hay No hay No hay Gracias.